Llegó solemne apoyado por el gobierno central. Sin Mariano Rajoy, pero con el respaldo de su equipo, así afrontó su primer discurso ya como presidente de pleno derecho, para arrancar su segunda etapa al frente de Galicia. Lo hizo eligiendo un mensaje alentador en un momento difícil. Avanzaremos, llegaremos, resurgiremos. Es el mensaje que hiló su intervención, la esperanza. Es abafante a drama dos galegos sen emprego que son víctimas dunha situación que non provocaron. Es un drama cotian o desacougo de tantos compatriotas nosos que dificilmente albiscan unha esperanza. Pero esa esperanza existe. A esa esperanza le puso nombre propio. Esa esperanza existe. Esa esperanza é Galicia. A ella se encomendou para que guíe sus decisiones esa Galicia y su sociedad plural y vital con la que hizo un llamamiento a la unidad. Galicia está en Europa, e fai mellor Europa. Galicia está en España, e fai mellor España. Recogía Feijo el mensaje de la vicepresidenta del gobierno que puso a Galicia como referente de cooperación. Sus políticas beneficiarán a Galicia y ayudarán a España. De la misma manera que las reformas que ha puesto en marcha el gobierno de España redundarán en soluciones para los problemas de Galicia. Hubo presencias institucionales, simbólicas y presencias históricas. Sorte ao presidente de Galicia que ao presidente de todos os galegos e de todas as galegas porque a necesitamos. Necesitamos unir este país. E teme detrás de il para todo o que seña a favor de Galicia de traballar a reo para salir da crisis económica. Estoy feliz de que Feijo sea presidente de Galicia porque é un regalo que tenemos e hai que aprovecharlo. Apoyos a un presidente al que agora le toca hacer oficial su novo gobierno.